Hola, soy Gena Quesada y voy a presentar el seminario sobre diabetes y embarazo. La hiperglicemia es la complicación más común en el embarazo. Se estima que aproximadamente el 85% de los embarazos presentan diabetes gestacional y el 15% de las embarazadas está complicada con una diabetes pregestacional, ya sea tipo 1 o tipo 2. La prevalencia global de la diabetes gestacional, según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2018 fluctuaba entre un 6 y un 15%, mientras que en Latinoamérica alcanzaba una prevalencia de un 11%. Esto ha ido en aumento. Se observa en la gráfica de la izquierda que las mujeres embarazadas que presentan diabetes mellitus han ido en aumento. Esto es un seguimiento durante 15 años y en color gris claro se grafican las diabetes tipo 1 y en color negro las diabetes tipo 2, con un aumento de un 44% y un 90% respectivamente. La hiperglicemia hace que se confiera un riesgo materno fetal mayor relacionado con el valor de esta, así como en el momento de la gestación en la que se presente, con complicaciones crónicas y comorbilidades asociadas. Para poder comprender un poco cómo se manifiesta la enfermedad y cómo tratarla, tenemos que partir por la fisiopatología del funcionamiento de la insulina y los hidratos de carbono en el embarazo. El embarazo se va a acompañar de una resistencia a la insulina que es mediada principalmente por la secreción placentaria de hormonas diabetogénicas, incluida la hormona del crecimiento, la hormona liberadora de corticotropina, el lactógeno placentario, la prolactina y la progesterona. Esto y otros cambios metabólicos, que generalmente son más prominentes en el segundo y tercer trimestre, dan como resultado una resistencia a la insulina fisiológica que permite el paso libre de glucosa, aminoácidos y ácidos clases libres al feto, asegurándose así un amplio suministro de nutrientes al mismo. Las glicemias de ayuno se van a mantener estables durante el embarazo, incluso tienden a bajar en el primer trimestre, mientras que se observa un aumento de las glicemias post-pandreales, que tiende a disminuir la sensibilidad de la insulina en este horario. Cuando existen alteraciones metabólicas, el feto crece más de lo que debiera. Si la madre presenta menor reserva pancreática o tiene asociados estados de resistencia a insulina, por ejemplo, obesidad, mayoridad, síndrome metabólico, síndrome ovario poliquístico, su función pancreática va a ser insuficiente para superar la resistencia a la insulina que está asociada al estado de la gestación y, por tanto, va a desarrollar diabetes gestacional. Estos niveles elevados de glicemia materna van a pasar a través de la placenta y van a generar que se produzca mayor producción de insulina fetal. Este defecto de la secreción de la insulina materna va a generar mayor liberación de triglicéridos con mayor hidrólisis de ácidos grasos libres que van a pasar por la placenta y van a ser el sustrato para el crecimiento fetal. También se genera un aumento de los aminoácidos que se transportan a través de la placenta y todo esto va a hacer que se tiendan a tener niños con mayor peso. Los resultados adversos perinatales en las pacientes que tienen diabetes mellitus preexistente tienen un riesgo de 2 a 5 veces mayor de malformaciones congénitas, abortos espontáneos del primer trimestre, óbito fetal, mortalidad perinatal, parto prematuro y fetos grandes para la edad estacional. En un metanálisis con mujeres con diabetes preestacional tanto tipo 1 como tipo 2, se demostró la correlación existente entre el hiperglicemia al momento de la concepción y durante el organogénesis con el aumento del riesgo de malformaciones fetales. La tasa de malformaciones congénitas fue un 5%. De ella, el 36% eran cardíacas, el 20% neurológica, 13% urogenitales y en menor medida músculos esqueléticas digestivas orofaciales. Los niveles de hemoglobina licosilada mayor a un 10% se asocian a una tasa de un 50% de malformaciones congénitas. Por el contrario, los niveles de hemoglobina licosilada bajo 7%, la tasa es cero. En la madre también empeora su diabetes. Hay más riesgos de cetoacidosis diabéticas, complicaciones microvasculares, síndrome hipertensivo del embarazo con mayor incidencia de precancia en diabetes mellitus tipo 1 y de hipertensión crónica severa en diabetes mellitus tipo 2 y aumento de la mortalidad materna. El riesgo va a ser peor en aquellas pacientes que tienen nefropatía diabética establecida, retinopatía diabética proliferativa no tratada, neuropatía autonómica cardíaca y cardiopatía coronaria isquémica. La diabetes gestacional también se ha asociado con un mayor riesgo de varios resultados adversos. A corto plazo, la diabetes gestacional se ha asociado con mayores riesgos de trastornos hipertensivos del embarazo, recién nacido grande para la edad gestacional, polidramios, así como también partos operatorios, ya sea por forza obsesaria, mayor mortalidad perinatal, incluso desarrollo de miocardiopatía hipertrófica en el feto o en el recién nacido, con complicaciones respiratorias postnatales y metabólicas fundamentalmente hipoglicemia. Para largo plazo, a la madre también tiene consecuencias, ya que aumenta el riesgo del desarrollo de diabetes mellitus 2 y varios estudios han demostrado que incluso tan temprano como a los 5 años, hay un buen porcentaje de las pacientes que tienen diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de obesidad y que se repiten nuevos embarazos, diabetes gestacional. Para el hijo también hay consecuencias a largo plazo, con mayor prevalencia de obesidad, intolerancia a los hidratos de carbono, hipertensión, síndrome metabólico y neurológico. Es importante saber sí que esto se corrige en gran parte teniendo un buen control metabólico antes y durante la gestación. Los principales factores de riesgo son los siguientes, antecedentes personales de intolerancia a la glucosa, grisemia en ayuno alterada, hemoglobina licosilada sobre 5,7 o haber tenido diabetes gestacional en un embarazo anterior, ya que el riesgo de recurrencia descrito es de un 40%. También tener antecedentes familiares de diabetes, especialmente un familiar de primer grado, índice de masa corporal antes del embarazo sobre 30 kilogramos por metro cuadrado, un aumento de peso significativo en la adultez temprana o entre los embarazos o durante las primeras 18 a 24 semanas de la gestación actual. También a mayor edad materna, sobre todo sobre 40 años, o cuando hay condiciones o entornos médicos asociados con el desarrollo de diabetes, como por ejemplo el síntoma de barrio poliquístico. También se considera como un factor de riesgo el nacimiento anterior de un bebé sobre los 4 kilos. Las intervenciones del estilo de vida, por ejemplo la modificación de la dieta, el ejercicio, están dirigidas a personas que tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes gestacional, sobre todo en aquellas sobrepeso u obesas o que tienen diabetes gestacional en embarazos anteriores. El objetivo de esta intervención en el estilo de vida es que se mejore la resistencia a la insulina y se abandone el hábito de fumar, reduciéndose así el riesgo de desarrollar diabetes gestacional en aproximadamente un 20% en el embarazo subsiguiente. Existen distintas estrategias de detección para la diabetes. En primer lugar tenemos la estrategia de un paso, que es aquella que fue respaldada por el estudio APO, que utiliza una PTGO o una sobrecarga de 75 gramos de hidratos de carbono, respaldado por la ADA, la OMS y la que ocupa el Minsal en Chile. La estrategia de dos pasos es otra alternativa que utiliza los criterios de Carpentier-Costán, donde se utilizan dos pruebas de tolerancia a la glucosa, en un primer momento con una sobrecarga de 50 hidratos de carbono y en un segundo lugar con una sobrecarga de 100 gramos de hidratos de carbono y que es la recomendada por la ACOT. Distintos criterios diagnósticos van a identificar distintos grados de hiperglicemia y por tanto diferentes riesgos materno-fetal, por lo que aún está en debate cuál es la estrategia óptima para que podamos hacer el diagnóstico. La evidencia que tenemos hasta ahora, que compara ambas estrategias, fue mostrada en un metanálisis del 2018 de cuatro ensayos aleatorizados, donde se compararon ambos enfoques y el enfoque de un paso resultó en un menor riesgo de recién nacido grande para la edad gestacional, en menor ingreso en la unidad de cuidados intensivos neonatales, así como menor incidencia de hipoglucemia neonatal. También pareció reducir el riesgo de parto por cesárea y aumentar la proporción de embarazadas diagnosticadas con diabetes gestacional. Este es el ensayo aleatorizado más grande que evalúa si es que existe una diferencia en el resultado de los embarazos en las pacientes diagnosticadas con diabetes gestacional que utilizan el enfoque de uno frente a dos pasos. Por el contrario, otro ensayo posterior más pequeño que comparó los resultados a corto plazo en la detección de la diabetes utilizando ambos enfoques demostró que el enfoque de un solo paso dio como resultado una mayor frecuencia de diagnóstico de diabetes gestacional en comparación con el enfoque dos. Los resultados primarios fueron similares para ambos grupos en cuanto a la tasa de grandes para la edad gestacional, resultado compuesto perinatal, hipertensión gestacional o preeclampsia y parto por cesárea primaria. Los resultados secundarios también fueron similares para ambos grupos en las tasas de recién nacidos pequeños para la edad gestacional, inducción de parto, así como pacientes que necesitaban insulina o terapia antihiperglucemia oral. La hipoglucemia neonatal fue más común en la estrategia de un solo paso. Sin embargo, debido a las limitaciones de los ensayos disponibles por el tamaño y por el número no tan grande con el que contamos, el mejor enfoque sigue siendo controvertido. Para el diagnóstico de diabetes pregestacional, el término que se va a referir a la mujer que tiene diabetes conocida tipo 1 o tipo 2 que se embaraza o aquella que cumple con los criterios diagnósticos de diabetes de la Organización Mundial de la Salud durante el primer trimestre del embarazo, que son los siguientes. Síntomas clásicos de diabetes, poliduria, polidicia, polifagia, pérdida de peso, asociado a una glicemia en cualquier momento del día mayor o igual a 200 mg por decilitro, sin relación con el tiempo transcurrido desde la última comida. Otro criterio es la glicemia en ayunas mayor o igual a 126 mg por decilitro, que debe ser confirmada con una glicemia mayor o igual a este valor en un día diferente. Recordemos que el ayuno debe ser de 8 horas sin ninguna ingesta calórica. La glicemia mayor o igual a 200 mg por decilitro dos horas después de una carga de 75 gramos de glucosa durante una PTGO y toda diabetes diagnosticada durante el primer trimestre debe considerarse con una diabetes pregestacional. En cuanto a la diabetes gestacional, esta se refiere a cualquier grado de intolerancia a la glucosa que se manifiesta o se detecta durante el embarazo. Se va a diagnosticar con glicemias en ayunas entre 100 y bajo 125 en dos días diferentes, remitiendo un nuevo examen en un plazo máximo de 7 días. Durante este periodo, la mujer debe mantener su vida habitual con alimentación normal sin restricción de ningún tipo. Si se confirma una glicemia en ayunas entre 100 y 125, entonces se hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Otro criterio es cuando la glicemia a las dos horas postcarga del 75 gramos de glucosa es mayor o igual a 140 durante el segundo o tercer trimestre del embarazo, que es la etapa de mayor insulino resistencia. Se recomienda hacer un screening universal a todas las embarazadas con una glicemia en ayunas en el primer trimestre o una prueba de tolerancia a la glucosa si es que tenemos pacientes con alto riesgo de diabetes como factores de riesgo que habíamos visto anteriormente. La PTGO se repite, o sea, se hace con 75 gramos directos de carbono con una medición en ayunas y a las dos horas durante el segundo trimestre, aproximadamente entre las 24 y las 28 semanas. Y se hace una tercera medición en el tercer trimestre si es que hay polidramnios, macrosomía o un aumento de peso mayor a dos desviaciones estándar. La hemoglobina licosilada no está validada para el diagnóstico del embarazo ya que la técnica no está estandarizada. Y recordemos que la PTGO está contraindicada si es que tiene antecedentes de cirugía bariátrica o hiperemesis y esto debemos considerarlo, hacer el diagnóstico con un monitoreo con hemoglobicotés pre y post pandrial por 24 horas que esté mayor a los valores que vamos a considerar como meta de control metabólico en el embarazo. En cuanto a las metas de control metabólico quiero enfatizar en que hay tres momentos importantes. Primero preconcepcional durante la gestación y luego en el postparto. En el momento preconcepcional deberíamos tener una planificación del embarazo con una consejería preconcepcional, iniciándose desde la pubertad en todas las mujeres que tienen diabetes y que además tienen potencialmente un deseo de embarazo. Por mientras no haya una hemoglobina licosilada en valores óptimos que se considera bajo 6.5 por ciento debemos recomendar anticoncepción. Durante la gestación el control metabólico es el que vemos en las tablas de abajo y es importante también mantener un control de la presión arterial bajo 135 a la sistólica y 85 a la diastólica. Según los valores recomendados por la ADA y la EICO la hemoglobina preconcepcional como había dicho debería estar por debajo de 6.5 por ciento que es el valor óptimo. Durante el embarazo debería estar bajo 6 por ciento con una glicemia en ayuno bajo 95 aunque este criterio es variable según la distinta literatura. Una hora pospandrial bajo 140 y dos horas pospandriales bajo 120. A la derecha vemos el recuadro que nos ofrece la guía mensal chilena que contempla los mismos valores y destacando que durante el periodo de la madrugada entre las 2 y las 3 de la mañana debemos tener un valor entre los 70 y 120 miligramos por decilitro. En el posparto es importante el seguimiento de aquellas pacientes que tienen diabetes estacional para poder pesquisar una diabetes mellitus tipo 2. Se hace con una glicemia de ayuno posparto y con una PTGO las 6 semanas después del nacimiento. Estimular los hábitos de vida saludables ya que un 10 por ciento de estas pacientes diabéticas estacionales van a persistir posterior al parto con diagnóstico de diabetes mellitus. Alrededor de un 50 por ciento van a progresar a diabetes mellitus tipo 2 a los 5 años y un 70 por ciento a los 10 años. El pilar base más importante para el tratamiento de la diabetes es la educación al paciente. Sin esta no vamos a lograr ninguno de los objetivos que nos vamos a proponer. En cuanto al automonitoreo, este va a ser independiente, o sea, va a ser distinto si es que se trata de una diabetes pregestacional o gestacional. En cuanto a la dieta, el aporte calórico y la distribución de nutrientes no difiere de la embarazada no diabética y se utilizan las tablas de Atalá de las calorías según el trimestre y el estado nutricional. Se recomienda fraccionar las comidas en 3 a 4 comidas con 2 a 3 colaciones reservando una para la noche. La actividad física se recomienda de al menos 150 minutos semanales, prefiriendo caminata, nado, bicicleta o ejercicios de extremidades superiores. Es importante evitar el sedentarismo y reposo es necesario. La retinopatía diabética proliferativa contraindica solamente la realización de ejercicios intensos, porque los ejercicios leves a moderados se pueden realizar. En cuanto al manejo farmacológico, la primera línea va a ser la insulina. De segunda línea tenemos los antidiabéticos orales como la metformina y la glibenclamida. Estas atravesan la barrera placentaria y no han sido aprobadas por la FDA en el embarazo. Y hasta un tercio de las diabéticas gestacionales no logran un control adecuado de las glicemias con estos dos antidiabéticos orales y eso es importante saberlo. Comenzaremos a hablar ahora de la diabetes pregestacional, tanto medito 1 como medito 2. Es importante, como habíamos dicho, planificar el embarazo, suspender los antidiabéticos orales y cambiar insulina en la recomendación más general. Debemos también lograr una hemoglobina preconcepcional de 6,5 por ciento o menor para optimizar el manejo metabólico en la paciente. Debemos evaluar y tratar las complicaciones de órganos blancos en cada trimestre, como veremos a continuación, y mantener las metas glicémicas durante el embarazo con el esquema que sea necesario. Es muy importante el automonitoreo de las glicemias con mínimo 3 veces al día y la hemoglobina glucosilada se debe realizar cada 6 semanas. Es importante saber cuándo está contradicado el embarazo en las diabéticas pregestacionales. No se recomienda si es que tiene una retinopatía diabética evolutiva o una no proliferativa pero cercana a la mácula, antecedentes de nefropatía, creatinina plasmática sobre 2 miligramos por decilitro, clearance de creatinina menor de 50 mililitros por minuto, hipertensión arterial severa sin respuesta al tratamiento, cardiopatía coronaria, gastroenteropatía severa o neuropatía autonómica cardiovascular. Entonces, para el estudio de órganos blanco en la diabetes pregestacional, debemos partir por la retinopatía diabética. Los principales factores de progresión de esta en la embarazada es cuando tenemos una diabetes mellitus de evolución de más de 15 años, presencia de severidad de retinopatía diabética previa a la concepción, mal control glicémico o mal control de la presión arterial. La frecuencia de los controles recomendados es realizar un fondo de ojo en el primer trimestre o cuando se diagnostique el embarazo, luego cada tres meses si es que el fondo de ojo es normal o si hay una retinopatía diabética no proliferativa leve o moderada y se debe hacer mensual si es que la retinopatía no proliferativa es severa y el seguimiento debe continuar hasta un año posparto. Cuando hay retinopatía diabética proliferativa, se requiere una panfotocoagulación láser, idealmente previo al embarazo o durante el segundo trimestre y están contraindicados los anti-BFG. Debe ser controlada por el oftalmólogo cada tres meses. Y la retinopatía diabética no es una contraindicación para el parto vaginal. En cuanto a la función renal, recordemos que la hiperfiltración glomerular es la adaptación fisiológica más importante del riñón durante el embarazo. En las mujeres sanas, la velocidad de filtración glomerular aumenta en forma muy significativa y se normaliza luego de seis a ocho semanas posparto. En las mujeres embarazadas, el nivel de creatinina tiende a disminuir al valor de la mitad pregestacional. Por ejemplo, en aquellas mujeres que tienen 0,9 miligramos por decilitro, puede llegar a tener durante el embarazo entre 0,4 y 0,6 miligramos por decilitro. Por eso que una creatinina de un milígramo o más, que puede ser normal en mujeres no embarazadas, puede reflejar un importante deterioro de la función renal durante la gestación. El diagnóstico de nefropatía diabética se va a basar en la presencia de albuminuria persistente mayor de 300 miligramos al día en las primeras 20 semanas de embarazo en ausencia de infección urinaria. Una proteinuria mayor de 3 gramos por día se considera en rango nefrótico y la microalbuminuria persistente en un rango entre 30 y 300 miligramos indica la presencia de una nefropatía incipiente. Toda mujer con diabetes que se embaraza se debe buscar la presencia de nefropatía diabética. En el primer control prenatal antes de las 20 semanas debemos solicitar creatinina plasmática, relación albúmina-creatinina en una muestra matinal de orina o en su defecto una proteinuria de 24 horas. Controlar cada 4 semanas hasta la semana 28, luego cada 2 semanas hasta la semana 36 y semanalmente hasta la resolución del parto. Si se detecta nefropatía diabética debe ser controlada por un equipo multidisciplinario con especialistas de apoyo del corte nefrológico. Este es un importante factor de riesgo de que se aparezca restricción del crecimiento intrauterino, preeclampsia asociada, parto prematuro y inmortinado. Se ha reportado que a aquellas mujeres que tienen una proteinuria mayor o igual a 500.000 por día, la tasa reportada de preeclampsia es de un 38%. Y estas consecuencias pueden ser minimizadas con un óptimo control de la glicemia y de la presión arterial. El tratamiento de este hipertensivo precoz e intensivo mayoritariamente con metildopa se asocia con una reducción del riesgo de parto prematuro en las mujeres que presentan mecromominuria. Recordemos que están contraindicadas los IECA y los ARA2 en el embarazo. Aquellas pacientes que tienen un deterioro de la función renal con niveles de catinina plasmática mayor a 1.4 mg por decilitro, proteinuria mayor a 1 gramo día o proteinuria en rango nefrótico, hipertensión arterial severa o enfermedad cardiovascular persistente son consideradas de elevado riesgo. En cuanto al control obstétrico, debemos realizar en el primer trimestre la ecografía precoz para establecer edad estacional y la ecografía SCAN 11-14 donde evaluamos viabilidad fetal, edad estacional, marcadores de anuploidía, malformaciones mayores y el screening de riesgo de preclancia. Recordemos que es importante iniciar la aspirina antes de las 16 semanas con la dosis de 150 miligramos en la noche para disminuir el riesgo de preclancia y restricción de crecimiento fetal. En el segundo trimestre, realizar la ecografía entre las 20 y las 24 semanas para evaluar anatomía, biometría, malformaciones mayores, malformaciones cardíacas, así como screening de preclancia que tiene una sensibilidad de un 90% y screening de restricción de crecimiento. La ecocardiografía es mandatoria en las diabéticas preestacionales, sobre todo en aquellas que son insinuos requirientes aunque tienen un mal control metabólico y se debe realizar a las 28 semanas. El tercer trimestre, las ecografías serán entre las 30 a las 34 semanas con el objetivo de evaluar el crecimiento fetal, la ubicación de la placenta, la cantidad de líquido amniótico y el seguimiento posterior será individualizado según las capacidades de cada centro con un intervalo entre 2 a 4 semanas según las indicaciones del MINSAL. La evaluación homodinámica debe incorporar el DOPR de las arterias uterinas y la arteria umbilical. También se recomienda el monitoreo materno de movimientos fetales que se debe iniciar desde las 30 semanas explicándole a la paciente que debe realizarlo en el periodo pospandrial después de durante 30 minutos en decúbito lateral izquierdo considerado ser reactivo con más o con 10 o más movimientos fetales. El registro basal no estresante se debe realizar semanal a partir de las 36 semanas hasta el parto. Como sabemos, debemos realizar al menos un examen de hemoglobina licosilada en cada trimestre, idealmente debe ser cada 6 semanas. La glicemia promedio diaria muy baja también se asocia con incidencia de pequeñas paredes estacionadas hasta un 20%, por tanto debe estar siempre sobre, ojalá sobre 86 mg por decilitro en promedio durante el día. Actualmente la hemoglobina licosilada se reconoce como el marcador indirecto clave para el desarrollo de complicaciones diabéticas a largo plazo en las personas que tienen diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Si bien esta refleja la glucosa promedio durante los últimos 2 a 3 meses, su limitación es la falta de información sobre las excursiones glucémicas agudas, o sea las variaciones agudas, y las complicaciones agudas de la hipoglucemia y de la hiperglucemia. Tampoco logra identificar la magnitud y la frecuencia de la variación de la glucosa intra e interdiaria. Es así como surge el monitoreo continuo de glucosa o CGM, que permite la observación directa de las excursiones glucémicas y los perfiles diarios, y puede informar sobre decisiones de terapia inmediata, así como modificaciones del estilo de vida. También brinda la capacidad de evaluar la variabilidad de la glucosa e identificar patrones de hipoglucemia o de hiperglucemia. En febrero del 2019, el Congreso de Tecnologías Avanzadas y Tratamientos para la Diabetes realizó un consenso para identificar tiempos en rango, como una métrica del control glucémico que va a brindar más información procesable que es la hemoglobina licosilada sola. El tiempo por día dentro del rango objetivo de glucosa es lo que se denomina como TIR y se observa en color verde. Tiempo por debajo del rango objetivo de la glucosa es el TBR, se representa en color rojo, claro y oscuro, y el tiempo por encima del rango objetivo de glucosa se representa en color amarillo y naranja. El punto de corte de un valor de glicemia en rangos entre 63 a 140, como vemos encerrado en el círculo de la mano izquierda, durante el embarazo. Esta gráfica objetiva los objetivos basados del control de glicemia para diferentes poblaciones con diabetes. Nos muestra y compara los objetivos de rango por meta por debajo de esta y sobre esta. La tabla de la derecha nos muestra cómo varían los requerimientos de insulina durante la gestación. Este estudio fue realizado en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y embarazo. En color gris claro tenemos la insulina basal, donde vemos que aumenta su requerimiento en un 50%. Sin embargo, en gris oscuro tenemos la insulina en bolo preprandial, que aumenta su requerimiento en un 300%. Por tanto, los controles y los ajustes deben ser cada una o dos semanas y son todo un desafío. En el primer trimestre, el objetivo es bajar la insulina basal y los bolos preprandiales, 15 minutos antes de la comida, son los que más van a regular la hiperglicemia pospandrial, que es lo que habitualmente predomina en el embarazo. En el segundo y tercer trimestre vamos a aumentar el basal y el radio y el bolo va a ser hasta 30 o 60 minutos antes de la comida. Debemos limitar la ingesta de carbohidratos, especialmente al desayuno, estimular la actividad física, especialmente posprandial. Y recordemos que hay un riesgo de presentar cetoacidosis diabética normoglicémica, por lo que se recomienda entregar cintas para medir cetona. En cuanto a la diabetes estacional, para su tratamiento, alrededor de un 3 a un 40% va a requerir iniciación de insulinoterapia. La forma de iniciar insulina en la diabetes estacional es variable, de acuerdo al perfil glicémico alterado, y el esquema debe ser modificado dependiendo del automonitoreo con hemoglucotés y del cloro de la meta. Debemos considerar siempre la magnitud de la alteración, la curva de acción de las insulinas, la cantidad de horarios de alimentación y de actividad física de cada paciente. El inicio de la insulina se va a realizar en forma ambulatoria cuando las condiciones sociales y culturales lo permiten, o con una hospitalización breve de 24 a 48 horas para mayor educación. Lo más característico en la diabetes estacional es un escape, una elevación de la glicemia post desayuno acentuada, y la solución en estos casos es aumentar la dosis prendial, o sea los 15 minutos antes del desayuno, que puede llegar incluso a ser mayor que la dosis basal de insulina NPH. Lo más usado es la NPH con mezcla rápida. La dosis va a ser la necesaria para la meta y va a ser diferente de la dosis inicial según el centro o la población. De modo general se utiliza de 0,5 a 1 unidad por kilo día en algunos centros, mientras que en otros parten por 0,1 o 0,3 unidades por kilo día. En general se utilizan las insulinas humanas y las análogas se usan más para aquellos pacientes que tienen riesgo de hipoglicemia, como por ejemplo cambiando la basal por detemir y la prendial por la aspártica o la lispro. Como vemos en el cuadrito de la derecha, si es que tenemos una glicemia alterada solo en ayuna, debemos iniciar con insulina NPH nocturna con una dosis de 0,1 unidad por kilo. Si es que tenemos hiperglicemia solo posprandiales, debemos utilizar insulina rápida preprandial, partiendo por 2 a 6 unidades en cada una de estas comidas principales. Si es pos almuerzo, pos cena, o sea, perdón, pos almuerzo, pos once y prescena, debemos iniciar con NPH en predesayuno con una dosis de 0,1 unidad por kilo e ir ajustando. Si es que tenemos hiperglicemia en todos los controles, entonces partimos con el esquema de fraccionamiento de la dosis calculada con dos tercios predesayuno y un tercio al acostarse. En cuanto a otros fármacos para el manejo de la diabetes gestacional, tenemos los antidiabéticos orales. La glibenclamida se ha observado que la concentración de sangre del corto umbilical es aproximadamente un 50 a un 70% de los niveles maternos. Los ensayos controlados aleatorizados que comparan las alternativas de tratamiento farmacológico informan que hay mayor riesgo observado de tasa de hipoglicemia neonatal, macrosomía, fetos grandes para edad estacional, admisión en musín, así como mayor peso materno y preeclampsia con el uso de la glibenclamida. Por tanto, se considera que es inferior a la insulina y a la menformina y no se recomienda su uso si es que se dispone de estos dos medicamentos. En cuanto a la menformina, es comparable con la insulina en el control glicémico en los resultados neonatales. Los estudios reportan menor riesgo de hipoglicemia neonatal y menor aumento de peso materno en comparación con la insulina. La Asociación de Diabetes Americana recomienda que se use cuando hay mujeres con síndrome ovario poliquístico para aumentar la ovulación y la tasa de embarazo y que se suspenda al final del primer trimestre. Importante tener en cuenta que la menformina no previene la diabetes estacional en mujeres que presentan factores de riesgo. Por lo tanto, si no tienen diagnóstico de diabetes estacional, en presencia de factores de riesgo no debemos utilizarla. Tampoco debemos ocuparla en mujeres que tienen hipertensión crónica, descompensada fundamentalmente, preeclampsia o riesgo de restricción, ya que se ha visto que aumenta la asociación con restricción y acidosis en contexto de insuficiencia placentaria si es que se usa la menformina. Hay dudas también porque varios ensayos controlados alterizados han relacionado el uso de la menformina con el aumento de partos pretérminos bajo las 37 semanas. Varios ensayos han comparado el uso de la menformina con la insulina, evaluando distintos outcomes compuestos como el polisemia neonatal, distrés respiratorio, necesidad de fosoterapia, trauma obstétrico, APGARB a los 5 minutos bajo 7 o prematuridad y no han encontrado diferencias entre ambos grupos. Actualmente hay estudios que están en desarrollo que comparan directamente el efecto de la menformina a largo plazo en la descendencia de las mujeres con diabetes estacional tratadas con esta biguanida. Se ha visto que la menformina atraviesa fácilmente la barrera placentaria y que logra niveles de sangre en sangre del cordón umbilical igual o más alto que los niveles maternos concomitantes. En las mujeres con diabetes estacional o síndrome avario poliquístico tratadas con menformina que se han hecho estudios en la descendencia, tenemos dos estudios controlados aleatorizados que evalúan la descendencia a los 4 años, demostrando su mayor índice de masa corporal y obesidad en los hijos de estas madres, así como mayor índice de cintura, mayor circunferencia de cintura y masa grasa. El MIG-TOFU, que es el Metformin Ingestational Diabetes, de Offspring Follow-Up, es un estudio que evaluó la descendencia a 7 a 9 años de fetos expuestos a menformina y sus resultados son un poco contradictorios porque la corte de Auckland presentó mayor peso, índice de cintura de altura y circunferencia de cintura versus expuestos a la insulina, mientras que esto no se encontró en la corte de 7 años de Adelaide. Otros meta-análisis han mostrado que hay un mayor peso a los 2 años y a los 5 a 9 años por natal en los hijos de madres diabéticas tratadas con menformina. En cuanto al estudio de la descendencia en mujeres de diabetes mellitus tipo 2, que son tratadas con menformina, hay dos disponibles por el momento. La menformina en las mujeres con diabetes mellitus tipo 2, que es un estudio denominado MITI por sus siglas en inglés, que fue publicado en octubre del 2020, que es un estudio multicéntrico internacional de placebo controlado, aleatorizado, doble ciego, que evaluaba el resultado de los hijos de madres diabéticas a largo plazo, utilizados en menformina versus placebo, asociado a un régimen de insulina. Y de modo conclusión, nos han encontrado diferencias entre los grupos menformina versus placebo para el lado con compuesto de morbilidad y mortalidad neonatal. En aquellas mujeres que ocupaban mesformina se veía mejor control glicémico, menor requerimiento de insulina, menor aumento de peso estacional y menos parte procesaria, y en los recién nacidos se vio que pesaban menos, con menos probabilidades de ser extremadamente grandes o mayor a 4 kilos, con menor adiposidad, mayor proporción de pequeños paradas estacionales, sin diferencia en la muerte fetal intrutorina ni en la mortalidad perinatal. Pero no tuvo un poder estadístico para detectar las diferencias en estos resultados. Hay otro estudio más reciente que está en marcha, que es el estudio MomPot, que está pendiente de sus resultados. Debemos realizar seguimiento a todas las mujeres que tienen diabetes estacional, y si además tienen un mal control metabólico, debe seguirse el protocolo de atención descrito para la mujer con diabetes pre-estacional. Es importante que no requieren un examen ocular, o sea, fondo de ojo durante el embarazo, porque no presentan mayor riesgo de desarrollar retinopatía diabética. La ecografía no requiere una ecocardiografía fetal a las 28 semanas, y la flujometría doble materno fetal está indicada en aquellas mujeres que tienen un mal control metabólico o que tienen pruebas de bienestar alterado. Si además hay un mal control metabólico en el tercer trimestre, asociado o no a fetos con estimación de peso mayor al 90% y polidramios, debemos evaluar antenadalmente signos ecográficos de hipertrofia ventricular entre las 34 y las 38 semanas. Para terminar, presento un resumen pequeño del protocolo de nuestro hospital para el manejo de la diabetes pre-estacional. Se plantea que los objetivos metabólicos son similares a los ya mencionados al inicio y que en el primer control ambulatorio vamos a evaluar en primer lugar el diagnóstico adecuado, así como la educación y régimen que va a ser brindado por la matrón y la nutrióloga en el alto riesgo estético. Se debe iniciar el automonitoreo con hemoglobina licosilada, fondo de ojo, electrocardiograma, clínica de creatinina y proteínura de 24 horas o relación a buminura que tiene olia. Importante la ecografía precoz para determinar la edad estacional, así como el SCA11-14 y el inicio de la aspirina. Los pacientes bajo las 34 semanas y luego semanales sobre las 34 semanas con hemoglobina licotes en ayunas y poscomidas. La ecografía 22-24, la ecocardiografía las 28 semanas, una ecostétrica que debe ser aproximadamente mensual para evaluar el crecimiento fetal, así como el estado líquido amniótico y test de movimientos fetales que se van a iniciar desde las 30 semanas con registro basal no estresante semanal desde las 34 semanas. ¿Cuándo vamos a hospitalizar? Si es que tenemos un debut o presencia de cetoacidosis, es importante pesquisarlo con cetonemia, cetonuria, independientemente de la licemia, recuerden que podemos tener cetoacidosis diabética euglucémica o normoglucémica. La hipertensión asociada a la diabetes para estudio, si es que tenemos otras comorbilidades, si hay deterioro de la unidad fetoplasentaria, un inadecuado control metabólico o imposibilidad de evaluación ambulatoria y para interrupción electiva siguiendo el plan de manejo individual. La gestación se va a finalizar siempre por parto vaginal, si es que no hay una contraindicación y cuando el peso fetal sea menor a 4.300 gramos. Si no hay ninguna otra patología asociada, la gestación se debe finalizar a las 38 semanas y si es que tiene alguna patología asociada va a estar condicionado por la misma. El fracaso de la dieta o el tratamiento lo vamos a establecer cuando tenemos una glicemia de ayuno mayor o igual a 105 mg por decilitro o cuando las glicemias pospandriales de dos horas son mayor o igual a 120 mg por decilitro en dos controles ambulatorios separados por siete días o durante dos a tres días de hospitalización con la persistencia de estos valores. En estos casos debemos iniciar insulina NPH con dosis de 0,1 a 0,2 unidades por kilo día subcutáneo. En cuanto a nuestro protocolo local para el manejo de la diabetes estacional, sabemos que aproximadamente el 90% de las pacientes se van a controlar como régimen diabético. Por tanto, en el primer control, lo más importante es la educación, la enseñanza del régimen y esto va a ser realizado por matrona y nutrióloga. Enseñar el automonitorio del hemolucotés que va a ser con glicemias de ayunas y posdesayuno y posalmuerzo. Vamos a revisar que esté hecha una primera ecografía para corroborar esta edad estacional. Vamos a revisar si está realizado o si no indicar la scan 11-14 y sobre todo definir si se trata de una paciente que sospechamos que tenga una diabetes pregestacional, sobre todo cuando el diagnóstico es el primer trimestre. Luego del control inicial, vamos a citarla a una revaluación en una semana con hemolucotés de ayuno, posdesayuno y posalmuerzo. Si el hemolucotés está en meta con los valores que ya habíamos visto anteriormente, el control va a ser cada tres semanas bajo las 28 semanas, cada dos a tres semanas bajo las 38 semanas y luego semanal desde las 38 semanas. El control obstétrico va a incluir la ecografía 22-24, la ecografía obstétrica para evaluar peso y pesquisa de restricción tardía entre las 32 y las 34 semanas y luego una ecografía periparto para evaluar peso fetal sobre todo. El monitoreo de los movimientos fetales, como habíamos dicho desde las 30 semanas, si es que la paciente no usa insulina y tiene un buen control metabólico, el registro basal no estresante va a ser semanal desde las 38 semanas. Si es que ocupa insulina o tiene un mal control metabólico, el registro basal no estresante parte desde la semana 36 semanalmente. Si tenemos un hemolucotés que está fuera de meta, debemos controlar cada una semana a la paciente hasta lograr la compensación, partiendo inicialmente, supervisando que esté bien realizada la dieta y si es que aún así hay hiperglicemias, iniciamos metformina con 850 miligramos en la noche con una dosis máxima de tres veces al día. Si es que esto tampoco compensa, debemos iniciar insulina, NPH y el control va a ser cada una o dos semanas antes de las 36 semanas y luego semanal desde las 36 semanas. Siempre es importante la búsqueda de que tengamos bacteriuria sintomática o una infección urinaria y la presencia de cetoacidosis diabética normoglucemia. La hospitalización va a ser cuando tengamos un diagnóstico de diabetes en el primer trimestre o una cetoacidosis diabética que nos haga sospechar que estemos frente a una paciente con diabetes pregestacional, cuando hay una descompensación con glicemias en ayunas sobre 150 y pospandriales sobre 200 miligramos por decilitro, cuando se requiere inicio de insulinoterapia, si es que la paciente no lo puede hacer de forma ambulatoria y cuando tenemos una paciente que es usuaria de insulina y que está descompensada acerca de la finalización de la gestación. El parto siempre debe ser la vía vaginal, si es que la estimación fetal de peso es bajo los 4 kilos 300 y en ausencia de otras contraindicaciones. Si la paciente no tiene ninguna patología, no usa insulina, ocupa o no antidiabéticos orales y tiene un buen control metabólico, la interrupción va a ser programada para las 40 semanas. Si es que ocupa insulina, va a ser programada para las 38 semanas y si tiene alguna patología asociada, bueno, va a estar determinada al momento de interrupción por la patología en cuestión. Esta es la bibliografía utilizada, muchas gracias por su atención.